Comenzará a partir del 20 de marzo del 2012, reafiliación al Seguro Popular en Jaltipan, Veracruz, por lo que el sector salud implementa una campaña de afiliación para aquellas personas que aún no lo tienen y para quienes está próximo a vencer este servicio médico, que beneficia actualmente alrededor de 3.000 habitantes de este municipio. A partir del 20, 21 y 22, viene la reafiliación de los que su vigencia termina en este año, que son los que se afiliaron en el 2006 y 2009. Sí, claro que sí, también va a haber nuevos ingresos a afiliaciones. Las personas que soliciten el servicio porque no tengan ningún servicio médico, pueden venir aquí a la regiduría. Nosotros les otorgamos todos los requisitos que deben llevar para que sean afiliados al Seguro Popular. Cabe señalar que este programa está dirigido principalmente a personas de escasos recursos económicos, ya que todos los servicios que brindan son totalmente gratuitos, cubriendo más de 100 enfermedades. Puedo decirte que quizás unas 3.000 aproximadamente o a lo mejor un poco más. La cifra exacta la tiene la coordinadora del Seguro. La reafiliación será el 20, 21 y 22, según vayan llegando las personas y también cómo se organizan los que vienen a afiliar. Para TBS Noticias, tvsureste.com